Hola mis amigos como están sean bienvenidos otra vez al canal gracias por estar mirando este vídeo miren esta es la solución que tengo cuando los esquineros se craquean se revientan como le llamemos se revienta es plástico ok se revienta por la razón que la grampa que usan está muy chiquita miren voy a sacar una para que la vean y esta grampa no alcanza a agarrar la madera ok está esta grampa apenas alcanza a agarrar el drywall y por eso es que se suelta esta todavía no está miren esta no está agarrando nada y esta está agarrando el otro drywall pero está flojo y ese es el motivo por qué se craquea ok ahora qué hago yo para repararlo porque si no eventualmente va a estar lo mismo tengo aquí mi taladro mis tornillos y tengo el 5 solo le vamos a poner mínimo un tornillo ok en cada lado y poniendo esto este va a estar sujeto a que no se va a caquear ok que sea uno en cada lado ya proseguimos a echarle el odito con una mano un poquito difícil porque no tengo ahora la trae la tripo el 3 el 3 pie ok pero vamos a fijárselo ok así lo más delgado que puedan para que no se vaya a ver mucho diferente a lo demás ok así y ahorita que se orilla solo vengo a ponerle una pasadita leve con una esponjita y ya me queda voy a pausar el vídeo y ahorita vuelvo y aquí tengo ya mi manguera mi compresor y mi haper y mi textura voy a ir preparándomela porque tengo más textura en los baños miren aquí también voy a poner aquí pegado a esta tapa del hable voy a poner allí y aquí habían dejado bien horrible alrededor de la tina solo voy a poner ahí también y la luz la bajé le voy a poner allí no había cubierto y todos esos lugarcitos y ya pasaron más o menos 5 minutos y ya está oleado ok lo que hacemos aquí es que le pasamos la esponjita ok y después le pasamos la espadulita vea 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 y ahí nos va quedando ok ahí está super ahí ya está listo para esprayarle aquí tengo ya mi cosa voy a ir esprayándole y luego lo planchamos todo el proceso de un solo ok que estoy operando solo con una mano pero vamos a ver como nos queda ok voy a echarle poquito de este lado también ok y bueno mis amigos ya ya he esperado un ratito que se oreille ahora prosigo a plancharlo miren así no tiene que ir bien planchado puede ir bien leve vean así una despacito para que se parezca con la otra porque los que parchean original no le pasa muy fuerte aquí la espátula o la llana no sé qué le pasa hay una de plástico también la venden en Juan Dipo pero no me gusta para planchar ok ahí está listo listo Calisto solo voy a ir a planchar el baño porque ya lo esprayé también aquí ya lo esprayé solo voy a planchar también antes que se me seque y ahorita prosigo a enseñarles bueno ya quedó ya quedó el asuntito aquí y también este baño de acá creo que es el master también tenía de la misma manera ya lo planché y este no tenía la luz solo tenía el puro baño todo alrededor así es que y así poquitos detalles me voy al lonche voy a agarrar un lonche mis amigos les quería ya voy al lonche está solo necesito calentarlo oh y les quiero enseñar me salió otro gallo por aquí miren voy a voltear la cámara sobre esta ventana los taiperos originales no le pusieron el esquinero eso ya voy a echarle drywall le voy a echar chiroc y le voy a poner las esquinas aquí las tengo son plásticas y se la voy a echar y lo voy a tapear para hacer un procesito algo grande tal vez me quite una hora para hacer todo eso pero ya lijado y texturado limpiado maybe dos horas pero voy a proseguir a hacer eso después del lonche así que creo que me voy a despedir con ustedes me voy a despedir con ustedes y les doy un saludo a todos y gracias mis amigos porque ya llegamos a los a los 1700 suscriptores un saludo al número 1700 un saludo al número 1701 porque hemos pasado la comunidad está creciendo más un saludo a todos mis amigos y gracias por todo les comento sigo aquí en Texas he trabajado los últimos tres días en una ciudad que se llama McKinney Texas pero hoy me mandaron a la ciudad que vine hace dos cuando empecé se llama Labon creo que se pronuncia Labon Labon algo así Labon maybe quizás se pronuncia Labon pero nunca escuché a nadie pronunciarla pero se escribe Labon Labon Texas así que estoy como a unos 50 minutos donde mi cuñado y mi cuñado está en el área de Addison así es que el 5 de mayo me regreso a Los Ángeles voy a estar todavía aquí dos semanas tres semanas más y un poquito así que les mando un cordial saludo a todos y les agradezco por ver los videos y si usted es nuevo en el canal sea bienvenido sea bienvenido y le invito a que se suscriba para que seamos parte para que también sea parte de la comunidad denme su apoyo con un gran like si le gustó el video y comentenme de qué reparación en lo que es el drywall le gustaría ver porque el drywall tiene bastantes cosas como el te, esquinas, texturas, el lodo los tipos de tornillos, tipos de mallas todo eso hay diferentes variedades de cosas o incluso los tipos de drywall porque hay como unas 3 o 4 clases está el 5 octavos verde está el 5 octavos blanco el 5 octavos firewall está el de media pulgada verde media pulgada regular, blanco pero al fin y al cabo todo viene siendo lo mismo la gente se complica más a veces y quieren poner más calidad supuestamente entre comillas y salen poniendo lo mismo entonces pero les mando un saludo a todos gracias por estar en el en los videos en el canal y les deseo que pasen un feliz día y como es habitual que Dios me los bendiga con mucho amor y paz los vemos en un próximo video en el canal de Josué Cisneros Home Repair Bye Bye Voy a calentar mi lanche esta es la vecindaria allá andan haciendo las nuevas casas tienen todavía ya la tierra preparada para hacer más así es que iban a ver más casas en el futuro pero yo ya me voy y de aquí para allá ya están listas ya vive gente ahí porque algunas casas ya están vendidas son vendidas antes de de terminarlas así es que yo me voy a la barra mi lanche miren cuando me vine instalé esta silla instalé esta silla y también puse el microbe para aquel lado y pinté el plywood de verde es el mismo solamente lo pinté y le hice aquí los el hoyo para ponerle tornillos lo atornillé y tengo un video que voy a preparar para ponerlo en el canal de como puse la silla no enseño exactamente como pero al rato lo voy a subir y este para que ahí se den una idea si le gustaría poner una silla de estas también en su carro o en su ven entonces ahora hablando desocupada no tengo muchas cosas y también modifique esto antes lo tenía de este lado como quité la redila que traía aquí la quité para atraer la familia así que por eso lo puse de este lado un saludo amigos bye